Bueno, pues cuando oigo la palabra fútbol me viene a la mente ilusión, ilusión, espectáculo, real sociedad, tarde en el televisor, no sé, celebración, cosas bonitas. Yo creo que el fútbol lo que tiene para haberse convertido en algo tan grande es que ha logrado unir a las personas con un objetivo, el objetivo de sentirse partícipe de algo, el objetivo también de disfrutar. Ha logrado que todos, aunque no seamos muy futboleros, estemos pendientes. Es un deporte que se puede practicar en cualquier sitio con dos jerseys, haces una portería, no requiere de grandes infraestructuras. Creo que es un deporte revolucionario porque todo el mundo lo puede practicar, necesitas un balón y alguien contra el que jugar, puede ser uno contra uno incluso. Creo que es democrático, no sé si decirlo como que se puede adaptar a cualquier estrato social, a cualquier circunstancia, a cualquier espacio. Si fuera jugador me gustaría jugar de portero, porque es como el último eslabón, al final es el que tiene que impedir el gol y me gusta estar en esa situación de soledad. De hecho, cuando actúo también me gusta actuar solo y no sé por qué, pero me gustaría ser portero. Quizás porque Arconada fue mi ídolo, entonces eso lo llevo en la sangre y creo que le sería infiel a Arconada si te dijera que quiero ser delantero. Como aficionado al fútbol no soy demasiado intenso, me gusta el fútbol para disfrutar, no entro en polémicas. Si no disfruto del fútbol reconozco que no soy muy fiel, yo veo los partidos de la Real en la tele, pero me tienen que hacer disfrutar. Para mí, si no tiene la parte de espectáculo, no soy un militante, no soy un religionario, yo creo que soy un buen aficionado, pero que no me vaya la vida en ello. Pues jugador especial, Arconada, porque yo jugaba de portero porque era muy malo en el campo y cuando eras niño, como eres muy malo te ponen de portero porque nadie quiere ser, entonces yo era como un portero, o sea, me ponían en la portería para que me dieran los balones, o sea, nada más. Entonces, claro, Arconada era mi ídolo y luego yo viví las ligas de los años 80 y Arconada tenía algo que a mí, hoy es el día que todavía pienso, le veo en la calle a Arconada y me pongo firmes, ¿entiendes? Entonces, Arconada. Pues película de fútbol hay una que creo que es la que más me ha gustado, es La gran evasión, la película en la que están Pelé, que está Silvester Stallone de portero, que creo que están en un campo de concentración en la guerra mundial y a través de aquel partido, creo que se, bueno, no me acuerdo el argumento, pero es una película que recuerdo de fútbol. Creo que el cine no ha logrado hacer grandes películas de fútbol, las series tampoco, creo que es un deporte que tiene difícil traslación al audiovisual. O sea, no es creíble porque, y es siempre porque como tienes la referencia de lo real y conoces a todos, no te crees lo artificial. Entonces, yo creo que lo bueno del fútbol es que tiene que ser fútbol y no se puede contar de otra manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!